Aquí vamos por el gran cañón de St. Kenyon Aquí toda esta área se quemó el año pasado Aquí esta tienda que ven aquí Se andaba quemando Ya la remodelaron porque se les quemó una parte Si miren todos esos árboles secos Todo eso se quemó Estaba muy bonito Corría agua el año pasado El año pasado se quemó en las calorías Aquí esta área del lado izquierdo Aquí es de los fighters Los bomberos Aquí entrenan ellos Aquí vienen a hacer sus entrenamientos Aquí ¡Gracias por ver! Aquí esto es un museo que está aquí arriba, de los indios de los antepasados. Y todo esto, había reservas de indios, todavía hay, todavía hay, miren, aquí si miran, adelantito miren, aquí miren, este aquí miren, todo esto aquí, al lado izquierdo aquí hay, miren, este es una tribu, Khoa, que se llama. Aquí todavía hay, aquí todavía tienen su reserva de indios. Aquí hay que manejar con cuidado, miren, ahí. Aquí hay un accidente de infierno, tres personas ahí. Aquí la gente viene, echa la mocha en joda. Aquí, si miran este cerco de aquí, del lado izquierdo, aquí abajito, aquí esta planadita de abajo, está un zoológico de animales, de animales salvajes. Yones, tigres y cuanta cosa, pero ya son animales viejos que no quieren los circos, que no quieren los zoológicos que hay, ya no quieren los animalitos viejos. Aquí vienen y los avientan a los pobrecitos, miren, ahí están. Ahí los tienen, la bendición de Dios ya. Vienen a darles de comer cada vez que quieren, yo creo. Aquí esta partecita de aquí, miren, aquí, aquí, miren, hacen películas. Todas estas cañones, hacen muchas películas seguidas. Todo esto, miren. Aquí para su mano derecha, miren, toda esta parte aquí para acá, también, también hacen películas. Aquí todo esto cierran estas áreas para allá, para hacer sus películas de vaqueros aquí. Está muy bonito para acá, para cuando el que quiera venir aquí a turistear, está suave aquí. Un fin de semana, miren, vengas de aquí con la familia, miren, la turistear aquí a gusto, miren. Es aquí por St. Gaines, aquí por las turritas del 14. 14, yendo hacia Pound de California. Y aquí Soledad Gaines ya. Aquí, donde vamos ahorita pasando, a mi mano izquierda, aquí a unos 200 pies, arribita, está una mina. Una mina, no sé de qué haya sido, pero ya tiene muchos años. Y ahí está la cueva, un día se las voy a mostrar para que la miren. Aquí, en esta área, dicen que, donde está la mina, dicen que ajustan. Eso sí, quién sabe, a mí no me ha pasado, yo no he visto nada, gracias a Dios. Y no quiero ver, porque, pues, Diosito sabe quién se le presenta, ¿verdad? El elefanto, porque, imagínense, si se me apresenta a mí, ahí voy a caer tías y fue la chingada, ¿verdad? Pero, acá aquí, pues, la conciencia que traiga, yo creo. Pero, bueno. Ahorita aquí voy, saliendo ya de las curvitas aquí, voy a, llegando a Acton casi ya, miren. Tierra colorada, miren. Para que, hay o a Talpa de Allende, ya han mirado que cuando va a una Talpa de Allende a ver a la Virgen, hay unas partes que está en la tierra colorada, miren, pues, aquí esta parte, aquí así está. Tierra colorada, para los pretiles, miren, para Hogorny, colectiva, miren. Así está esta área de aquí. Aquí es acto, señores, miren. Todo eso que ven ahí, todo esto es acto. Aquí el otro día se me atravesó una barbada de Godorniz, aquí nomás hice desplumadero, aquí cayeron dos, tres, pero no me quise parar porque me miran que le ando juntando a los animalitos, me van a decir que yo los maté al dredo. Aquí es una nacería de mi compa, el Paisa Martín. En el siguiente video les voy a enseñar la mina que les dije allá abajo, para que vean, a ver, a ver cómo se ve, voy a tratar de armarme un poco, a ver, a ver qué encontramos, ¿eh? Ok, ahí estamos en contacto, saludos a toda la raza, Paisanos.